Esta va a ser la oficina de mamá y papá. Se va a llamar eventos inolvidables. Nah, no le gustó. Bueno, si están todos de acuerdo, podemos comenzar. En la división de bienes en común. No funciona, Marcos, no funciona. ¿Lo ves? Legalmente divorciado. Marcos se quedó con una empresa que factura fortuna y vos te quedaste con una casa que solo genera gastos. Si no lo haces por mí y no lo haces por Gregorio, hacelo por vos. ¿Por qué no venís? Es Calila que acaba de llegar. ¡Amiga! El ruso es dueño de este vodka y lo quiere presentar acá en Argentina. Entonces a mí se me ocurrió que Malina Carregal, con sus 15, 20 años de experiencia en eventos, podía ayudarlo a organizar todo, ¿entendés? Nos veo, ¿eh? Nos re veo. Tomando en cuenta que es un evento para 650 personas. Mamá está con un evento de unos rusos. Arma una agencia. ¿Con tu mamá? ¿Y en qué? ¿Estás haciendo eventos, Malina? Esto va a ser así, me vas a empezar a sacar todos los trabajos. ¿Y qué? No puedo pasar de la nada a ser una workaholic. Vos bebís adentro de un raviol. Cali, si vamos a hacer esto, yo necesito saber muchas cosas. No sé si vos entendés todo lo que implica. Certezas. Un montón. Hola, chicos. Andy, te mandé varios mensajes. Como no contestabas, traje a mí, jefe técnico. No resuelvo problemas ajenos. ¿Estamos listos? Veo que tenés clarísimas cuáles son las prioridades. Bueno, bien. Bien. Ay, se cortó la luz. Hablé con papá y me voy a ir unos días a la casa de él. Mi hijo casi se fracturó la mano y vos estabas inundicable. No te olvides de llevarte tus cosas. Te las dejé en la entrada. No, esto acá no va. Quiero estar un minuto atrás. El kilómetro de arriba, gente que está trabajando. No estoy de vacaciones. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Estoy en otra, pero madre. Peliporro, dildo, 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 camita, chao. Yo tranquilita. Sí. ¿Cómo lo van a pintar así? Esto va a ser un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!